Bienvenidos a un nuevo video de Busca tu estilo con Gonzalo Costa. Soy Gonzalo Costa, fashion blogger, modelo de marcas. Espero que estén muy bien. En el día de hoy les traigo un video muy interesante. Como pueden ver, hay muchos productos aquí. ¿Y qué es lo que son? Esto es algo que me preguntan muchísimo. Hoy vamos a hablar de lo que es cuidado personal. Cuidado personal me refiero a los productos que utilizo tanto para cabello, para barro y para piel. Recibo muchísimas preguntas de este tema, diciendo, Gonza, ¿qué productos utilizás? Me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram y TikTok, que es gonza con dos o, guión bajo costa. Ahí publico muchos reels, muchos videos, muchas historias mostrando los productos que utilizo. Tanto en mi casa, tanto en la barbería o en mi uso diario. Así que bueno, pero quería hacer este video un poquito más profundo, mostrándoles bien y explicándoles la función de cada producto que yo utilizo. La verdad es que yo no siempre me cuidé mucho. Como a partir de los 20, 21 fue cuando me empecé a dedicar más a esto de cuidarme la piel. Preocuparme más por el corte de pelo, la barba, etc. Entonces desde ese tiempo he empezado a cuidarme bastante. Y al día de hoy es algo que se me ha hecho rutina. Pero como les digo, esto es cuestión de hacerse la rutina. Al principio quizás les va a parecer mucho, quizás colocarse productos, hacerse la rutina, ver en qué horario se colocan los productos. Pero una vez que se acostumbran a eso, van a ver que se les hace súper fácil. Esto para mí es parte de mi rutina diaria y lo hago todo el tiempo. Entonces bueno, les voy a mostrar un poquito. Vamos a empezar con lo que es cabello. ¿Qué es lo que pasa? Yo he pasado por muchos cortes de pelo y ahora he encontrado un corte de pelo que a mí me encanta, que es el que tengo ahora. ¿Cuál es la ventaja de mi corte de pelo? Lo que es bastante versátil. Mi corte de pelo es un poco más rizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo utilizo mucho así como pueden ver, un poco más caído. Lo puedo utilizar con tupé, que el tupé es el clásico con el que me conocen todos, que fue con el que empecé. Que es el peinado parado. Después de otro video vamos a hablar de cortes de pelo, peinado, etc. Pero en este es para que tomen un poquito la introducción. Yo he utilizado muchos peinados. Como les digo, lo que es el pelo así caído, rizado. Después he utilizado lo que es el tupé. Ahora he empezado a utilizar mucho lo que es el pelo para atrás. Me gusta bastante, como lo tengo largo. Me gusta bastante ese peinado. He utilizado lo que es un fade. Ahora utilizo un fade medio marcado. Lo he utilizado más alto, más bajo. Esto a veces es cuestión de gusto y ver qué es lo que mejor le queda a cada uno, ¿entienden? Pero bueno, esto como les digo, es prueba y error y ver qué es lo que mejor les queda. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar mucho lo que es el fade medio. Principalmente porque me da mucha versatilidad y me gusta cómo quedan las fotos. A comparación de un fade alto que para mí se me hace muy incómodo. ¿Cuál es la ventaja? Que a veces quizás se me hace más fácil para mantener el tupé. Pero la verdad que con el fade medio para mí se me es perfecto tanto para hacer peinado rizado, tupé, peinado para atrás, peinado con línea. Entonces, bueno, como les digo. Productos que utilizo para el cabello. ¿Qué productos les recomiendo? Principalmente, esta es una pregunta que me hacen mucho. Yo les recomiendo que laven el cabello cada día por medio o cada dos días. Que no se laven el cabello con shampoo todos los días porque se les va a resecar demasiado y a la hora de peinarlo se les hace un poquito más complicado. Les hablo de mi experiencia. ¿Qué productos utilizo? Como les digo, shampoo, pueden utilizar acondicionador. Ya acondicionador utilizo muy poco, la verdad. Productos para el pelo. Tengo diferentes tipos de productos. Esto va a depender mucho del peinado que quieran realizar. Pero lo que más utilizo, por ejemplo, vamos a empezar por lo que es mi peinado rizado. Cuando tengo el pelo así rizado, lo único que utilizo es polvo para peinar. Este es un polvo voluminizador que lo que hace básicamente, es polvo para que puedan ver. Voy a tirar un poquito acá. Es polvo. Esto es lo que te ayuda a generar más textura y darle esa terminación natural. Que el pelo se vea natural, que no tiene ningún producto. Y como que te da un poquito más de volumen. Es bueno para generar peinados quizás con un poco más de textura si quieren. Entonces es una buena opción. Ya después, algo más clásico. Alguien que quiera peinarse o utilizar productos que les recomiendo una pomada. Hay muchos tipos de productos. Hay pomadas, hay cera, hay pomadas a base de agua, a base de aceite, combinadas. Pero bueno, lo que tengo acá o lo que más utilizo son por ejemplo más a base de agua. Como pueden ver. Son una buena opción. Estos no son nada dañinos para el pelo. Ya que son a base de agua, se sale rápido el pelo. Es una buena opción. Esto lo utilizo principalmente cuando realizo más que todo lo que es el tupé o el peinado para atrás. Tienen diferentes tipos de fijaciones. Fijaciones medias, fijaciones altas. ¿Qué es lo que sería esto? La fijación. ¿Cuánto te va a durar el peinado básicamente? ¿O qué tanto se va a mantener el peinado? Perdón, en que ando con un poquito de to. Y por último otro producto que utilizo mucho es crema moldeadora. Pueden utilizar crema moldeadora, gel. El gel es lo más clásico que hay. Este para qué principalmente lo utilizo. Este lo utilizo cuando me mojo el pelo y me lo tiro para atrás. Cuando ven ese estilo de peinado mío es que utilizo crema moldeadora. Esto me mantiene bastante el peinado y es una perfecta opción. La verdad que este producto también me encanta. Lo que es crema moldeadora es de lo que más estoy utilizando. Y el polvo voluminizador. Bien, eso por parte del pelo. Como pueden ver no utilizo tantos productos. ¿En qué momento lo tienen que utilizar? Esto va a depender mucho del peinado que quieran hacer. Si quieren generar un peinado quizás un poco más en húmedo. Obviamente van a tener que tener el pelo mojado. Si se seca mucho el pelo, obviamente no va a tener el mismo efecto. Principalmente una pomada. Y en ese caso yo les recomendaría más si lo van a hacer en seco. Que utilicen polvo para peinar. Polvo voluminizador. Ahora vamos a pasar a la barba. La barba es algo que me preguntan muchísimo. Yo no tengo una barba que sea guau. Pero si le meto bastante dedicación. Trato de cuidarla mucho. Trato de limpiarla. Yo la limpio cada dos días por lo menos. Hoy por ejemplo me limpie con la navaja arriba. Me limpie abajo. Eso es lo que hago yo normalmente acá en mi casa. Después en la barbería obviamente voy y me la retoco una vez a la semana. Para todos los que me preguntan. Yo voy a la barbería una vez a la semana. He llegado. Hubo una semana. Esto les cuento así rápido. Hubo una semana en la que tuve sesiones de fotos, videos, un montón de cosas. Que me corté tres veces en una semana. Me corté como lunes, miércoles y domingo. Me acuerdo. Eso fue lo máximo. Pero yo me corto una vez a la semana por lo menos. Lo más recomendable sería cada 10 días, 15 días. El tema que también es dinero. Entonces eso lo tienen que manejar. Dependiendo también cuánto pelo tengan. Qué tipo de fade. Porque por ejemplo un fade medio es mucho más difícil que mantener. Quizás que un fade más alto. Porque el fade medio a los 2, 3 días a mí ya me queda normal. Es como que no me hubiese recortado. Pero bueno. Ya vamos a hablar de eso en otro video. Ahora vamos a pasar a los productos de la barba. Hay muchos productos. ¿Qué es lo más importante a la hora de la barba? Hay que ver. Si tienen barba, utilicen productos y cuídenla. Si no tienen barba, se las sacan. Así es sencillo. No anden con esos pelos locos. Que eso no queda bien y no se ve nada atractivo. Yo no les digo que tengo una barba muy marcada. Pero trato de mantenerla y darle un buen volumen. Utilizar productos para que se vea bien en lo posible. Pero si no tienen barba, no utilicen nada. Sáquensela y ya. Pueden utilizar. Hay muchos productos. Hay un producto que se llama minoxidil. También es una opción. Ya voy a hablar quizá un poco de eso. Pero no es de lo que más me gusta utilizar. Yo lo utilizo. Pero hay muchos productos. En este caso, lo que yo más les recomiendo. Si ya tienen barba. O un poquito. O si se les reseca. O no saben cómo cuidarla. Y empiecen con un shampoo y un acondicionador. Estas dos opciones son perfectas para empezar a cuidar la barba. ¿Ok? ¿Cuándo lo hago yo? Básicamente cuando me estoy bañando. Muchos de los productos van a ver que yo lo utilizo cuando me baño. El shampoo y acondicionador. Bueno. Lo pueden utilizar si quieren todos los días o día por medio o cada dos días. Es cuestión cómo adaptan la rutina a su estilo de vida. Eso es lo importante que lo adapten. El shampoo. Primero shampoo obviamente para limpiar. Después utiliza un acondicionador para que no se reseque la barba. Para que se hidrate un poquito. Y después algo muy importante. Lo que es aceite para barba. Esta es una opción perfecta. Hay algunos aceites que te ayudan a estimular un poquito de crecimiento. Pero principalmente lo que hace. Te ayuda a hidratar la barba. Que es muy importante para que no se reseque. Y que no nos dé esa comezón o que se vea fea. ¿Entienden? Es muy importante eso. Y obviamente quizás pasar un cepillito es otra buena opción. Eso por un lado. Como pueden ver utilizo tres pecoductos únicamente para la barba. Quizás a veces varía un poco lo que es el aceite. Hay aceites con un poquito más de aroma. Eso es muy importante también. Traten de utilizar aceites que no sean muy aceitosos. Muy grasosos. Dependiendo también del tipo de piel que tengan ustedes. ¿Entienden? Para que no les quede tan grasosa la cara. Pero este por ejemplo que utilizo yo. Es bastante neutro. Es bastante bueno. Y me gusta bastante. Ahora vamos a lo más importante. Que es cuidado facial. Si quieren llamémosle. O cuidado de la piel. Hay algo muy importante que no tengo acá. Y que es muy importante que utilicen. Pero muy importante. En serio. Principalmente los hombres descuidamos mucho eso. Utilizar protector solar. Es muy importante. Por más que no estén al sol o lo que sea. Siempre que atendan en el bolso o donde anden. En el carro o donde sea. De colocarse un poquito de protector solar. Más que todo por la piel. Es muy importante. Vamos a empezar por lo más simple. Miren. Vamos a empezar con esto. Este es uno de mis productos favoritos. Como ustedes pueden ver. Yo utilizo mucho lo que es esta mascarilla. Esta es una mascarilla negra. Mascarilla facial. Como quieran llamarla. Hay de diferentes marcas. De diferentes tipos. Pero ¿qué es lo que hace básicamente? Te ayuda a eliminar toda la piel muerta de la parte de la nariz. Se utiliza mucho en esta zona. Y en la parte de la frente. La utilizo mucho yo. ¿Entienden? Esto me ayuda. Te da como una sensación bastante fresca. Es divertido básicamente. Yo lo hago a veces cuando estoy. Quizá estoy tirado en el sillón. Editando. O mandando emails. Y me voy. Me voy al baño. Me la pongo. Esos 20 minutos. Son 20 minutos. 30 minutos. Y van a ver como se les reseca todo. ¿Y esto qué hace? Cuando se lo sacan. Le eliminan todo lo que son la piel muerta. Punto muerto. Puntos negros que se les acumulan. A lo largo del día. Si andan mucho en la calle. Es una muy buena opción. Siempre les recomiendo que lo hagan por la noche. Que es el mejor momento. Cuando llegan cansados. Se colocan eso. Antes de bañarse. Si quieren. ¿Qué es lo importante de esto? Otra aclaración. Para utilizar esto. Hay que hacer como un proceso también. Que es para abrir los poros. Eso en otro video lo vamos a hablar. Que obviamente tienen que. Tratar que los otros se abran. Básicamente con un poquito de vapor. Con agua caliente. Para que se vayan aflojando. Se abran los poros. Y esto funcione mucho mejor. Porque si se lo colocan así en seco. Les va a limpiar un poco. Pero no tanto. ¿Entienden? Entonces es importante. Obviamente hacer un proceso. Eso en otro video vamos a hablar. Ahora vamos a utilizar. Vamos a hablar de lo que son. Las cremas. ¿Qué productos utilizo? Aclaración. No se van a ver menos masculino. Por utilizar cremas. O productos para la cara. Para la barba. Para el pelo. ¿Ok? Eso déjenlo en atrás. Eso ya no es un tabú. O sea. Ya somos hombres. Seamos inteligentes. Es importante cuidarse. Y a muchas mujeres les gusta eso. Así que es importante. Ya no estamos. Hace 20 años atrás. Que se veía como que no era. Pero bueno. Vamos a lo importante. Lo voy a mostrar. Los productos que yo utilizo. Esto. Por ejemplo. Este es para limpiar. Más que todo. Sinceramente. Con los normas. Que yo soy malísimo. En inglés. Pero esto básicamente. Es para limpiar. Es una limpieza facial. ¿Qué es lo que hacen? Se colocan un poquito de la crema. Principalmente lo hago cuando me estoy bañando. Tengo diferentes marcas. Pero esto es una marca que me llegó. Que me gusta mucho. ¿Qué es lo que hago? Cuando me estoy bañando. Me coloco un poco la mano. Hago un poquito de espuma. Y me lo paso por la cara. ¿Qué te ayuda esto? A eliminar como la piel muerta también. No es el mismo efecto. Pero te ayuda mucho a mantener la piel limpia. Y que no se nos ponga grasosa. Para las personas que sufren un poquito de acné. O que tienen una piel muy grasosa. Les recomiendo utilizar mucho lo que es un limpiador facial. Hay diferentes marcas. Diferentes tipos. Yo le llamo limpiador facial. No sé cómo le dirán ustedes. Pero básicamente lo utilizo cuando me estoy bañando. Como para empezar a limpiar la cara. Después de eso. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es un exfoliante. Es muy importante un exfoliante. Principalmente que se lo hagan una o dos veces a la semana. ¿Qué ayuda esto? A limpiar un poquito la piel muerta también. La resequedad. Para que no se nos reseque mucho la piel. Nos ayuda también a limpiar. Es un producto súper bueno. Como ustedes pueden ver. Yo no tengo acné casi en la cara. Cuando era mucho más chico tenía mucho acné. Pasé bastante acné. Pero bueno. Ya a partir de los 20 básicamente no tuve más. Pero porque también empecé a cuidarme mucho más la piel. Otro producto que no tengo acá son toallitas húmedas. Que son toallitas que también te ayudan a limpiar más que todo el exceso de gasa de la piel. Cuando se nos acumula como les digo. Principalmente cuando andamos mucho tiempo en la calle. ¿Entienden? Que transpiramos. Toda esa acumulación se nos junta también en la barba. Entonces es importante utilizar algún producto a lo largo del día que nos ayude a limpiar. Entonces como les digo. Un exfoliante es muy importante. Porque primero utilizan lo que es un limpiador facial. Y después utilizan lo que es el exfoliante. Esto lo pueden utilizar. Este solo. O este solo. Como quieran. Lo adaptan dependiendo a la mejor forma que sea para ustedes. Después tenemos dos productos que son muy buenos también. Principalmente uno. Cumple una función parecida. Que es como un aceite de reparador también para la cara. Un poquito hidratante básicamente. Este es muy bueno pero no lo utilizo tanto. Pero es muy importante utilizar una crema hidratante. Es muy importante. Principalmente como les digo. Cuando salimos de bañarnos por ejemplo. Y no utilizamos nada. ¿Qué pasa? Cuando nos secamos. Nos brotamos. Y se nos reseca la piel. Entonces siempre importante. Y principalmente para las arrugas. Todo ese tema. Es muy importante utilizar una crema hidratante para la piel. Yo como les digo. No soy un experto en el tema de cuidado personal. Pero si leo bastante. Y he encontrado muy buenos productos. Que mandan buenos resultados. Entonces les digo que. Es importante cuidarse obviamente. Y ver que es lo que mejor se adapta a ustedes. Como les digo. Yo de más pequeño tenía mucho acné. Después cuando empecé a utilizar productos se me fueron. Y ahora sinceramente. Lo hago más que todo por cuidado. Y por cuidarme. Y porque me gusta aparte. Y bueno. Tengo la suerte que trabajo con marcas. Entonces. Hay muchas marcas que me buscan por esto también. Entonces a mí me sirve. Pero yo soy una persona que se cuida bastante lo que es la piel. Principalmente la barba. Yo estoy todo el tiempo recortándome la barba. El cabello. Yo me corto todas las semanas. Como les digo. Porque es muy importante la imagen de uno. Como les digo. Primero es muy importante la imagen de uno. Y aparte es muy importante cuidarse. Y darse esa prioridad a ustedes mismos. Ya que como que se están mimando también un poco. Y muchas veces descuidamos esos aspectos. Como la barba. El corte de pelo. No nos cuidamos la piel. No salen ganos y no hacemos nada. ¿Entienden? Eso es malo. Es importante que se cuiden y se prioricen mucho. Porque eso nos sube un poco también el autoestima. Es muy importante eso. Así que yo les recomiendo que utilicen tanto lo que es exfoliante. Crema. Quizás algún producto para la barba. Utilicen algún producto para el pelo también. Se recorten. Eso son. Ustedes como ven. Son cosas simples. Pero si lo hacen a lo largo de un tiempo. Van a empezar a notar cambio. Y van a ver que se van a sentir mucho mejor. Es cuestión de hacerse esa rutina básicamente. A mí me ha dado muy buenos resultados. Pero bueno. Esta era una pequeña explicación más o menos. Bueno. Casi 15 minutos. Pero de una rutina básica que yo utilizo. Después hay otros productos. Que en otro video vamos a hablar un poquito más en específico. Si quieren de algunos productos. Me lo dejan en los comentarios. Este es un producto para la barba. Es como para rellenar algunos espacios. Hay muchos productos más que les puedo mostrar. Pero este es como el kit esencial mío. Así que bueno. Espero que les haya servido el video. Que les haya gustado. No olviden compartirlo. Seguirme. Y estén atentos al siguiente video. Que va a estar muy bueno. Saludos.